¡Hola Claudia de mi casa! ¡Hola Lupis! ¡Qué bueno que ya terminaste tu gira de tílica! No, sí faltan unas cuantas. ¿Ah sí? ¿Todavía? Sí, faltan dos. Pero está bien, está bien. ¿Dos todavía en el año? Sí. Pero es vino, no importa. No, tú vas a acabar en el... Ya no, te voy a acabar cantando el triste. La rama de los míos. Oye, pues fíjate que habiendo sido los hechos como han sido en las últimas semanas, me he decidido que debemos empezar a vivir los años 70. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a que ya estamos en los años 70. En los 70, otra vez de regreso, señores. Arriba y adelante. Ajá, de regreso, señores. Y vamos a regresar otra vez a ese mood que teníamos, a construir costales de... ¿Te acuerdas que compraban las mamás costales de azúcar y costales de arroz? Que escaseaba todo, estaban cerradas las fronteras, no había nada de importancia. Y así, más bueno, ¿no? Pues sí, porque... Es el mood, pero ay, ¿por qué no nos acordamos un poco de los años 70 y cómo era Claudia? Porque ya te confieso que estaba muy chica. Fíjense, fíjense lo que me hace Lupita, ¿eh? O sea, yo tengo que hablar de los 70 porque... Bueno, yo que me acuerde, porque estaba tan chiquita, que me acuerde. De los recuerdos que tienes en tus papás. Bueno, primero la moda. La moda que yo creo que en los 60s pues era una cosa así como muy hipienta y todo ese apoyo. Pero como que en los 70 todavía arrastraba un poquito, ¿no? Pero pues también se cambiaron, por ejemplo, el tipo de tela, poliéster. Ok. El poliéster. Poliéster que ahora es un mesero. Que es un mesero muy chistoso, oye, ¿no? Pero... El poliéster, los colores así como muy... Muy vivos, muy llamativos, ¿no? Sí, muy vivos, muy llamativos. Y las florecitas y eso. Las florecitas y todo ese rollo. El dólar a 12,50, ¿eh? El dólar... Bueno, eso ya... Sí, también vamos a regresar el dólar a 12,50 porque... Era 12,50 de los buenos. A mí me emocionaría que el dólar regresara. Yo me acuerdo que un día me llevó mi papá a la escuela. Jamás me llevaba... Me acuerdo que un día me llevó porque fue el único que me llevó a la escuela. Y no sé por qué lo haría. Yo tendría una cita. Y le dije, pa, ¿me puedes dar? Nunca me daban lunch porque era la más chica. ¿Pero entonces qué te daban? Pues dinero. Ah, ok. Y entonces me dije, pa, ¿me puedes dar dinero? Es que no le pedí a mi mamá. Y me dio un dólar y me tardé todo el recreo buscando quién me lo cambiara. Lo hubieras guardado, Lupita, ahorita. Ahorita va al día un dineral. Un gran patrimonio para... Bueno, sí, claro. Para dejar, ¿no? Bueno, y entonces los colores, la moda, los pantalones... Los colores, la moda, los hombres con sus... Las patillas hasta acá. Sus patillas hasta acá. Las mujeres, pues, se ponían porque yo no me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo, pero yo no era la que me pone esas cosas porque yo era chiquita, ¿no? Pero, pues, así como las banditas aquí, así como si... Oye, es que ahorita que dijiste eso me acordé. Secretaria de Turismo de López Portillo, que fue en los 70, porque 76, 82, ¿era Sagnité Maldonado? ¿O Sagnité era una concursante de Señorita México? Pero había una secretaria... Ah, Rosalusa Alegría. Alegría. Y ella se ponía su bandita, o no me equivoco. Y Sagnité era una señorita México concursante que también se ponía su bandita. Exactamente. ¿No? Que decían que Rosalusa Alegría, que es que muy guapa y... No, y luego, pues, ya sabes, no sé dónde acabó. Pero bueno, bueno, bueno. No, no sé dónde acabó, no lo vamos a decir. Ay, no sabes, no, no, yo no sé. ¿No lo vamos a decir? Pues en la cama de alguien, pero no sé exactamente. Puedes haber tenido sueño, porque el secretario de Turismo habría sido muy cansado, ¿no? Pues es que vas de un lado a otro, brinque, brinque. No, por eso, a eso me refiero, Lupis, a eso me refiero. Y luego, pues, vamos a hablar de la música, porque hay... Oye, sí, grandes, grandes exponentes de la música. Sí, la verdad, cantantes que verdaderamente han, no nada más marcaron una época, sino que realmente eran cantantes, eran talentos, eran, ofrecían de veras. Es que ahora, sí, no, no, no estoy con Alex Sintek, pero ahora lo del reggaetón y las letras y todo ese... No, pues yo sí estoy con Alex Sintek, o sea, el reggaetón sí me gusta, pero tienes razón que no puedes poner letras porno en un restaurante, no hay niños. Bueno, es que no me gusta tanto, o sea, yo soy de la época, no de la época de los 70, porque acuérdate que estoy chiquita en los 70, pero la música de los 70, qué cosa más increíble. A ver, me dijiste, a ver, ¿estaban Freddie Mercury? Freddie Mercury, Bob Dylan, David Bowie. Elton John, ya. Sandro. Sandro. Sandro, Vicky Khan. Sandro de América. Vicky Khan. Sandro de América. Manuela Torres. Y que era todo un galán y todo ese rollo. Sí, 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 Manuela Torres, Angélica María. Manuela Torres, Angélica María. Que ahora viene... Dulce. Dulce. Empezaba Lucía Méndez, ¿no? Fíjate que Dulce, yo me acuerdo que la vi yo en sus inicios, que fui con el que era el papá de mis hijos, y fuimos de novios a un centro nocturno en la zona rosa. Cuando todavía estaba muy bonita, la zona rosa. Explicó bien, ¿eh? No era la zona roja. Pero todavía la zona rosa constaba muy bonita, ¿no? Sí, que era un lugar así muy chiquito, ese rollo donde podías... Sí, porque ahorita estaba leyendo que estaba hecha a pedazos. No, no, no. Pero ya vamos a regresar a los 70s, no pasa nada. No, es una historia tremenda, pero este... Y Dulce se presentaba por primera vez en un centro nocturno cantando, que yo me quedé... Cantaba precioso. Qué bar... Pero una... Bueno, canta muy bonito todavía. Una chavitita, te lo juro. Además con una cara hermosa, Dulce. Muy delgadita ella. Muy blanca, 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 blanca. Qué cosa. Ella anduvo con Gonzalo Vega, si no me equivoco. Sí, claro. Un rato, ¿ah? Y creo que ha sido el amor de su vida, según se ha dicho. Ah, eso no sabía. Le marcó la vida, Dulce. Órale. Él sí se la marcó porque los otros le marcaron, pero tampoco. No, es que... Ay, qué feo eso, ¿no? Oye, qué mal gusto. Luego empezó a tener... Relaciones difíciles. Difíciles, por ejemplo, con el papá de su hija, un este... Según, yo sé, un argentino, creo, que no le fue muy bien. Y, pues, no le ha ido bien con los hombres. Por eso ya está sola y ya se viene. Oye, pero... Y entonces también era la época de las sectas, como ahorita, ¿no? Ah, bueno, es que no ha cambiado, te digo. No ha cambiado nada. También era la época de Charles Manson, ¿no? Era cuando mató a Sharon Tate. Ah, sí, a Sharon Tate. Y en esta masacre... Pero era una época que había... Hay una serie que no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de Westland o Westalgo? Que Netflix, que está muy de moda, que es una secta, que está... Es que ahorita me acordé, por eso no lo tengo aquí. Y entonces es una secta... Pero bueno, era la época de las sectas, donde se... O sea, salían... Es más, te voy a contar una anécdota, que no tiene absolutamente nada que ver, pero sí tiene que ver con esto. Era esta época donde muchos niños ricos y demás de los Estados Unidos se adherían a estos movimientos, ¿no? Entonces, yo pasaron en los años 80, ya un poquito después, yo llegué... Me llevaron a estudiar a una escuela que se llamaba Santa Catalina en Monterrey, California. Y entonces mi papá, no, ay, usted es una escuela de niñas súper bien y todo. Y entonces decía... Claro, aquí ha estudiado las mejores familias. Y yo sí tenía una compañera, Shapiro, de los abogados, ¿no? Y aquí también estudió Patricia Herst. ¡Ay, qué mello! Patricia Herst, para los que no sepan, era por supuesto heredera del Emporio Herst, pero se había unido a una secta y la habían secuestrado. La secuestraron, pero luego ella como que... Y tuvo el síndrome de Estocolmo. Y se quedó en la secta y se volvió terrorista y secuestradora. Y dice mi papá, oye, no, pues qué garantía en la escuela donde vas a quedarte. Pero era una niña bien. Era una niña bien. Bien, digo, bien guerrillera, pero bien. No, qué va. No, pero bueno. Era la época de las sectas, ¿no? Sí. De Peace and Love y de la marihuana, que empezaba como a tener un boom muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y a la de haber legalizado desde entonces, yo creo. Muy fuerte porque, bueno, ya sabemos en la historia, bueno, pues eran los del ejército los que se aventaban su churro, Pues es que tenían que... Era así como de otro rollo. Yo no lo sabía, pero sí. Pero a mí, por ejemplo, bueno, tengo que admitirlo, porque si vamos a hablar de los setentas... Pues completo, que sea completo. Yo siendo una chamaca muy inocente, ¿verdad? Pues yo tenía un novio que tenía un grupo. Estaba yo muy chiquita. Sí, ya no los has dicho 126 veces, pero está bien. Y empezó... Fíjate, yo estaba interna en Cuba. Ah, ok. Y entonces él me llevaba cinco años, que en ese entonces, si yo tenía 14 y él... ¿De 19? No, no manches, me llevaba mucho, ¿no? Entonces siempre me pendejeaba, porque si yo no sabía algo, pues era una pendeja. Pues sí, claro. No era chiquita, era una pendeja. Era así, claro. Entonces me acuerdo que yo le decía sí a todo. Bueno, no a todo, no a todo, no a todo. Y entonces me habla por teléfono y era... Las monjas eran súper modernas, pero sí escuchaban, pues, lo que hablábamos con nuestra gente. Claro, obvio. Y entonces me habla este cuate, se llamaba Rodolfo, que ahora hace de personajes y de... El bombero y no sé qué, en diferentes... Ah, sí, es como un... Ah, ok, claro. Es un extra, ok. Y agarre y me dice, oye, ¿qué crees? Pues probé la mota. Y yo, pues qué bien. Porque yo le dije, si le digo que no, me va a decir que pendeja soy. Que pendeja soy, claro. Y yo, ah, pues qué bien. Qué culo. Qué bien, sí, sí. Ah, no, no se sabe decir culo. No, bueno, ya, total, seguimos platicando de otras cosas y todo. Y subo, voy subiendo. Y la madre elige. Claudia, ven para acá. Bueno, ya me siento, ¿no? Te acabo de escuchar hablar con tu novio, cómo es posible, que le digas que está muy bien, que pruebe la mota. Y yo, pues esto se puse que es mota. La monja, la monja sabía lo que era la mota y yo no, güey. Bueno, Claudia, pues es que todo mundo sabía y la monja seguro tenía más de 15 años. O sea, seguro. No, no, sí, pero te juro que yo era una pendeja. Y no sabía. Y no sabía. Entonces, fíjate qué cosa de la vida, porque mi hermana Gabriel y yo, que somos de esa época, y que los novios o cualquiera que fuera que te rodeara, pues andaba echando sus toques y sus, no sé cómo le llaman. Pues por eso te digo, lo hubieran legalizado desde entonces, nos habríamos ahorrado tantos problemas. Nunca, Lupis, aunque no lo crea la gente, porque la gente piensa cosas muy equivocadas de mí. ¿Qué? Que no soy. ¿Nunca has probado...? Nunca probé la mota, ni la tuve cerca, nunca probé ningún... Obviamente, amigos míos se quedaron con el SD, pero flotando la... Ay, ¿a poco sí? No, sí, dos amigos. O sea, si era muy fuerte. No, sí, muy cariño. Es que era como un destape, ¿no? Pues mira, era... O sea, siempre se había usado, pero era un destape, había como más... Bueno, era como la novedad y era... Y tú sabes que para pertenecer, de alguna manera, para sentirte que perteneces a un grupo, pues uno jalaban al otro, ¿no? Claro. Pero yo me siento muy honrada y me siento muy orgullosa de mí, porque yo a mí ese... No me entraste. No, no me jaló nunca. Ah, bueno. Ni mota, ni droga, ni... Era la época también en los setentas cuando empezaba el feminismo. Ah, date. Hay también un documental en Netflix. Pero yo también estaba muy chiquita para entender esas cosas. A ver, tú hablas. No, pues yo no, menos. Pero ese también, ya después se volvieron de feminismo, pasaron a feminazis, que son las de ahorita. Sí. Sí, que... Ay, oye, pero qué cansada la hace, ¿no? Ay, sí. Sí, 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 sí. Demasiado. O que haya una congruencia, ¿no? ¿Cómo? O sea, si estás pidiendo determinados derechos, pues tampoco no pides... Sí, pero eso de que, a ver, este... El doctor, la doctora... Bueno, el doctor, doctora, está bien. O sea, pero había otras cosas. O sea, no sé. O sea, el de las vacas, de PET, que comentamos el otro día, las de PET de... Que dijeron, las vacas también son mujeres. ¿Por qué te tomas un saber? Ay, no, no. No digas tan estupideces. No, no, es que ya estamos llegando a un punto lupo. Ya llega una cosa muy ridícula. Por eso qué bueno que estamos regresando a los 70. Con eso de cuidar las palabras y cuidar el modo y cuidar el tono y cuidar el todo. Pero qué bueno que estamos regresando a los 70. Y entonces yo... Sí, qué bueno. Te voy a decir, porque yo aquí tengo, aparte, eso sí, la lista de algunas telenovelas. Ah, claro. Ah, bueno. Déjame ponerlo allá porque no traje lentes. Angelitos negros, que había sido una película, ¿te acuerdas también? Había sido una película. Pedro Infante. Y luego también este... el otro de bigotes. ¿López Ochoa se pide? Sí, Ochoa. Ok. Sí. Luego... El galanazo de esa época. Así es. Que era una película bien triste, la verdad. ¿Cuál? La película de Pedro Infante con Emilia Aguiú. Así. Que despreciaban a la pobre niñita que se ponía talco para hacer blanca. Ay, sí. Sí, yo nunca entendí porque mi color siempre ha sido así y entonces yo decía, ¿por qué les molestaba? ¿Qué tiene de malo? Porque era un tono más... Más, pero no importa. El tono de piel nunca me había parecido sin... Pero hasta que vi esa película le dije, ay, pero es que... Sí, ¿verdad? Qué maldó. Oye, a ver, ¿qué otra? La Constitución. Te los voy a ir diciendo a ver si te acuerdas de algunas. La cosa juzgada. La Cruz de Marisa Cruz. Es esa, ¿con quién era? Con... Es que esa me suena, ¿no era con estas mujeres de Amparo Ribelle? La Cruz, sí, creo que sí. Sí, ¿no? Porque yo me acuerdo de haber visto una película también. La Cruz de Marisa Cruz. Oye, a ver, Mundo de Juguete. Así es, La Gata que se hizo por primera vez, ya después hizo 116 veces más, pero Mundo de Juguete con... Que qué flojera, ¿eh? Con eso no, por favor. La Mundo de Juguete con Glacier... Que duraba... Es que era una niña muy fría. No sé cuánto duró esa telenovela, ¿eh? Pero era así. Con más de un año y medio, ¿no? Yo dije, qué barbaridad, esta niña va a llegar a sus 15 y se los vamos a festejar aquí en el... Y entonces salía la nana Tomasita en el Jardín de los Rosales. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que era finales de los... Y entonces, ¡ay, la nana Tomasita, qué ternura! Y entonces, un tío mío... Bueno, pero era como una aparición. Sí, claro, era como una fantasía porque esta niña sufría mucho. Exacto. Y entonces, resulta que iba con la nana Tomasita, ¡ay, qué linda la nana Tomasita, qué buena es ella! Y entonces, luego organizó un tío mío unos desayunos con Graciela Mauri y la nana Tomasita y tenía un genio, Sara García, ¡qué cosa tan espantosa! Entonces, sí, entraba como... Pero se acababa la fantasía de los niños. Entraba como Pancho Villa y salía como zapata. Sí, que decían que no usaba zapatos, echaron... Ah, bueno, eso no lo voy a decir. Cuando llevaba vestido. Oye, y Gloria Marín, que era la... Gloria Marín. Una... Que era una monjita ahí, muy dulce, muy dulce. Claro, claro, estaba Iraneori. Ajá. Este... Oye... Monde... ¿Cómo se llamaba? No, 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 ¿cómo se llamaba? Bueno, ya no me acuerdo. Oye, espérame... El amor tiene cara de mujer. El amor tiene cara de mujer. Que después fue Principeza, que después lo hicieron también Azteca. Exactamente. Y demás. Oye, pero espérame, espérame. Dime, perdón. Por favor, es que yo quiero platicar la de Simplemente María. Ah, pero platica Simplemente María. La de Simplemente María... Es que no dejó onda huella en tu vida. No, dejó una onda huella. Porque yo te voy a decir, duró como dos años y pico la pinche telenovela. No, pero nos tenía súper interesados. No, no manches. Y yo me acuerdo que yo no me había casado y ahí sentada con mi abuelita, hacíamos hasta hoyo en el sillón. En el sillón. Nadie se movía. No, pero llegaba el papá de mis hijos que era mi novio, luego yo y mi abuelita y el hijo de mi abuelita que decía... ¿El hijo de tu abuelita era tu tío? Era mi tío, sí. Bueno, pero era el hijo de mi abuelito. Qué bueno. Y entonces... Fascinado. Él era diplomático, imagínate. Él era diplomático. Por eso no fue como nos fue. Un hombre del mundo que viajaba y todo. Pero se sentaba a ver Simplemente María y tú no tienes idea qué gozadera era con Simplemente María. Qué maravilla. ¿Era la de Savi Kamalich? La de Savi Kamalich, claro. Oye, y esta muchacha italiana bien elemental a la telenovela, pero qué barba. La típica, ¿no? Que después la hizo Victoria Rufo. Claro. En otra versión, ¿no? Sí. Luego, a ver, muchacha italiana viene a casarse. Ah, la Angélica María, por favor. Es un nombre que a mí me, así, me suena muchísimo la recogida. Es que se ve súper dramático. No, pero la recogida debe haber sido en los ochentas porque en los setentas no había recogidas. Pues aquí dice 1970. Sí, ¿habían recogidas en los setentas? Sí, ¿cómo no? No. Pues cómo no estaba... No, en los setentas todavía éramos vírgenes. Pero estaba arriba y adelante. Oye, había una que se llamaba el profesor particular que estaba bien a la versión medio porno, ¿no? Pero no creo. Porque era la época que no se daban ni besos. O sea, no se decían cosas... El carruaje. Oye, y cuando hacían escenas de amor como el otro día, que nada más veías una mano así que... que le hacías así a las sábanas. No veían nada, pero todo te lo tenías que imaginar. Que jalaba las sábanas. Jalaba las sábanas y ya había pasado todo. Que lo mismo podía haber sido que estuviera en el baño. Es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Oye, déjame... Te sigo buscando. Aquí encontré una. Mundo... Había pasado Mundo de Juguete. Espérame. Donde termina el camino... Doménica Montero. Doménica... Dice que es del 78. Gotita de gente, La Hora del Silencio, Ladronzuela, Muñeca Rota, una... Sí, que son un montón. Rosalía, Santa... Oye, Muñeca Rota... Santa, ¿sabes? Muñeca Rota no fue con Dulce. Pues no sé, la verdad. Pues era los 70. Se echaba... Bueno, había una telenovela donde Dulce cantaba el tema. Ay, sería esa en el 78. Sí, ¿no? Con Dulce. Pues probablemente, probablemente. Claro, fue la primera intervención de Dulce como... Santa, ¿santa tú te acuerdas de Santa? No, no, espérame, pues eso es mi abuelita. No, aquí dice que del 76, del 78. Ay, no manches. Pero además solamente que haya sido película, una que la hayan vuelto a hacer. Sí, pero no. Pues sí ya te conté lo que me pasó a mí con Santa, ¿no? Me pasó con Santa que me dejaron en secundaria que fuera a ver el Rey Lear, ahí a la UNAM. Y entonces alguien fue a comprar los boletos, que no fui yo. Pues es que iba en secundaria, pero iba segundo de secundaria. Y entonces quien compró los boletos se equivocó. Y entonces cuando llegamos mi amiga y yo, que debíamos haber tenido 14 años, pues no nos tocaba entrar a la sala Juan Luis del Arco, nos tocaba entrar a otra más chiquita. Pues era, y entonces, no era santa, era santísima. Y entonces, pero tenía, o sea, para ver, imagínate dos idiotas de 14 años. Y entonces salían unas chavas que eran el coro, o sea, muy teatro griego. Y entonces salían las chavas, eran como cuatro chavas encueradas. Y salían, somos las sacerdotisas de la diosa del amor. Y ya tuvimos que saber ese reporte. Pero sí pasamos. Oye, antes de los 70 había un programa, que se llamaba Solo para hombres. En la tele. Ah, ¿y estaba Sergio Mayer? No, entonces mi hermana Gabriela y yo. No, hombre. También lo veían. Si hay que ver Solo para hombres, ¿no? No, cuando no entendimos por qué era Solo para hombres. Oye, pero bueno, entonces estos años 70 es una maravilla. Sí, pero a ver, a nivel político. A nivel político, a eso nos referimos. Que tiene que ver con todo lo que estamos. Claro, y después, o sea, porque era el sexenio, hay que definirlo así, el sexenio de Echeverría, que empezamos con esta cuestión que ya... Luis Echeverría. Y después vino en el 76, porque López Portillo. López Portillo. Que cuál era su... Ya no me acuerdo cuál era su eslogan, porque el otro era Arriba y Adelante. Y después, este, de la Madrid era La Corrupción Somos... Digo, la... La Corrupción Somos Todos. La solución somos todos. Es que todo el mundo decía La Corrupción Somos Todos. Pero de López Portillo era... Uy, no me acuerdo. Y sí me las sabía todas. López Portillo. De López Portillo tenía también su frase de... ¿Quién fue Arriba y Adelante? Echeverría. Ah, Echeverría. Arriba y Adelante. Arriba y Adelante. Y de López Portillo, ahorita me voy a acordar cuando ya nos estemos aquí, seguramente. Pero me voy a acordar. Pero de... También tenía su eslogan y en todo el mundo decía, no, pues ya, es que Echeverría... Ahora sí López Portillo nos va a salvar. Porque aquí en México tenemos una característica. Cada seis años decimos, este sí nos va a salvar. Este sí es el bueno. Bueno, yo con el que está saliendo, nuestro que tenemos... El presidente que tenemos en disfunciones ahorita. ¿Cuál? A mí... A mí... Ay, pues con razón no me la grabé porque nunca... O sea, fue falaz, la más falaz de todas. O sea, sí era administrar la abundancia, pero se lo tomó muy personal. Claro. Porque los López Portillo, ¿te acuerdas que cerraban viaducto? Sí, no. Cerraban el periférico porque iba a pasar la hijita con su séquito. Y entonces toda la ciudad de México detenida para que pasaran los virreys. Los virreys, exacto. Los virreys, porque así se comportaban, ¿no? Sí. Y llevaron a... Ah, pues no fue que llevaron a Luis Miguel a la boda de una de las López Portillo. Sí, claro. O sea, ahí está. Claro, no. En la serie y en la vida real la llevaron. Ah, yo pensé que nada más en la serie. El nepotismo absoluto. Claro que administrar la abundancia, pero de ellos, ¿no? Muy cañón, sí. Pero así te digo, en México siempre decimos, no, este que llega, este sí nos va a salvar. López Portillo. Y este sí. Y la verdad es que ninguno... Oye, fíjate que... Bueno, no, porque tendría que... Bueno, esta es una historia... De la vida real. Sin nombre. Ah, bueno, ahora, esas son muy buenas. Que tiene que ver con López Portillo. A ver, suéltala. Había una vez, y López Portillo estaba de presidente. Ok. Y había un director de cine. Que no vamos a decir el nombre. Que no vamos a decir quién era. Ok. Y de una vez les digo, no era mi suegro. El Chirilo Federico Curiel. Ese no era tu suegro. Era un director de cine. ¿Y qué crees, güey? ¿Qué? Que se estaba echando a su vieja. Pues normal, pues era su vieja. De López Portillo. Ah, doña Carmen Román. Oye, pero aguas, porque ahí hubo demandas después de doña Carmen. Se lo estaba echando. Órale. Y su máximo de máximos, su fetiche, era que le sacaba zapatos, o sea, cuando él iba a visitar a... A la señora. A la señora. Le sacaba zapatos de López Portillo y los calzaba. Para sentirse el presidente. ¡Qué maravilla! Te lo juro. Y luego ya sus hijos heredaban los zapatos de López Portillo. ¡Qué maravilla! O sea, era literal, ponte los zapatos del presidente. Oye, pero eso no incluye también con la esposa, pero lo hacía. Pero qué fetiche, ¿no? En lugar de llevarse un calzón de la señora. Y también había... ¿Te acuerdas que en la época de López Portillo estaba Margarita López Portillo? Sí, claro. Margarita López Portillo era la secretaria de Cultura o algo tenía que ver con la cultura. No tenía que ver nada, pero... Pero era la que se hacía cargo. Exactamente. Y entonces vivía ahí en la calle entre Cascada y Cráter y tenía un observatorio en Pedregal. O sea, mandó a hacer un... Así porque ella era súper creyente. Y yo conocí una persona cuyo nombre tampoco voy a decir porque era familiar y muy cercano, al que le tiraba la onda y le mandaba flores y todo. No, sí... Sí, no, no. Oye, y luego podemos decir de los presidentes que si se... Por ejemplo, López Portillo pues con Sasha Montenegro. Con Sasha Montenegro, claro. Con los que se han involucrado con famosas... Bueno, a nuestro presidente en disfunciones ahorita pues con la gaviota. Digo, tan casados y todo. Pero como sea, es actriz. Sí, claro. Bueno, pues sí, sí, es actriz. Oye, el hombre más... Perdón, el presidente más feo que hemos tenido. Creo que sí, ¿no? ¿Quién? Ay, pues... Ah, claro, claro, Díaz Ordaz. Díaz Ordaz y se aventó a la... A la tigresa. Ay, qué cosa. Eso sí está muy... Eso sí está como muy de día de muerto. Bueno, pero la tigresa en ese entonces estaba de buen ver. Aunque era sexual. Porque ella siempre ha dicho que a ella le vale madres tener relaciones sexuales. No, a ver si no hubiera llegado tan lejos de Alcica, a ver que no, no. No, fíjate, yo sí le creo. Claro, de veras. ¿Tú crees que iba a llegar tan lejos? ¿De veras tú crees que iba a llegar con un presidente? Oye, yo sí le creo como lo de su embarazo, de la... este... Irma. Irma, ¿también le creiste que se embarazó a Irma? Claro. Cuando dijo que se... Lo que pasa es que ella llevaba como 12 meses. O sea, se había embarazado de un señor que se murió hace 50 años porque congelaron el esperma en una hielera. ¿Te acuerdas que la Boris... Oye, la Boris, recordando a la Boris que le extrañamos hoy, la Boris llegó en un programa y entonces estaba en cama doña Irma porque, este... pues estaba embarazada. Podía, claro, a los 80 años podría perder el producto. La Boris... Sí. Era muy rígalo. No, y entonces llega la Boris... Qué triste. Llega la Boris con su predicto y le agarra y le dice por favor aquí en público... Hágase la prueba. Hágase la prueba, por favor. Ya me estaba yo imaginando a Irma Serrano... Haciendo su... Haciendo su prueba en público, ¿no? Para que sepamos que está embarazada. Y ella... Pues yo estoy embarazada porque ya ves que ella era... Arreglaba todo. Todo de manera tan... Sí, sí, sí. Espectacular que era. Me inseminaron con los espermas del... del... del cuate este político... Ay, güey. De... No, no, no. Era Peralta. Era Alejo Peralta. Alejo Peralta. Porque digo que ya se había muerto hace 15 años, o sea... No, por eso. Desde ahí... Desde ahí la mentira, ¿no? Pero fíjate. Sí. Se habían congelado. ¿Cuándo? Por tipo que era una hielera, o sea... En la era del hielo, no sé qué más, pero bueno, se habían congelado y entonces lo ponen a la señora Irma Serrano y otro poquito se lo ponen a una sobrina de Irma Serrano para asegurar... Para asegurar el producto. Claro. Los productos, perdón. Entonces, ya no sabíamos de la prima cómo iba a volar. Pero Irma Serrano iba en... Iba creciendo. En creciendo. En creciendo su embarazo, ¿no? Total, que tu cuñada, este... Flor Rubio... Ah. Agarra y entonces dice, pues es tu cuñada, Sí, 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 sí. No, no, es que no me acordé, es que tengo muchas cuñadas. Tengo muchas cuñadas. Ah, perdón. Bueno, Flor Rubio, Flor Rubio, en su programa que tenía en ese momento y ella embarazada. Julieta también es comunicadora. La Irma Serrano, la Irma Serrano. Entonces agarra tu cuñada y dice, pues, según ya lo... desde tal fecha que entrevistamos a Irma Serrano. Ya está. Al momento que estamos aquí la señora... Ya tendría que estar pariendo. La señora ya lleva once meses de embarazo. Y entonces agarro y yo tenía una comida en un bar gay, una celebración, con Irma Serrano y otros personajes. Yo dije, es el momento de confrontarla. Momento de preguntarla, claro. Y además, como pues está ya medio piradita, yo dije, pues aquí la voy a agarrar. Nomás un poquito. Y le digo, a ver, Irma, tiene... Y estaban los medios ahí, digo, a ver, Irma, tú tienes un problema muy cañón hoy que vas a tener que enfrentar a los medios. Flor Rubio acaba de decir que ya cumpliste hoy, comprobado, de tal fecha que te embarazaste, a tal fecha que estamos, once meses de embarazo. Entonces, ahorita va a venir cualquiera de esos cuates que te va a preguntar y vas a quedar mal. ¿Por qué no me confiesas a mí que fue un sueño? Fue una ilusión haber tenido hijos de peralta, ¿no? No, perdón, con, perdón, con el cerebro de la señora y mira, así le pensó. Entonces, agarré, y además no tenía panza en la vida. Y agarré y me dice, ¿y quién te dice a ti que llevo once meses de embarazo? Pues ella. Y luego, pues no ha nacido el bebé. ¿Y quién te dice a ti que no nació? Ay, qué cosa. Y yo, ay, güey, ¿cuándo? Qué miedo. Nació en Estados Unidos. Oye, ¿sabes cómo era como cuando Gloria Trevi estaba en la cárcel y no recibió visitas y se embarazó que todo el mundo decía, pues, ¿cómo? Ay, que con la pluma. Que con la pluma vi, o sea, ¿cómo? En una pluma los espermas de su bebé. Pero si los abogados me lo platicaron a mí cómo fue. Pero, cuando los traían. Porque en esa época, ¿te acuerdas que ella estaba en Brasil y la había ido a visitar Nelson Ned? Ah, ¿qué? Y yo dije, no vaya siendo. Ay, no vaya siendo el enano. No, pues no vaya siendo. ¿Cómo iban las canciones de Nelson Ned? No, bueno, 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 en fin, más o menos así. Oye, pero bueno, ya me interrumpiste, Lupe. Perdón, pero no, pues es que ya vamos allá, tenemos que haber acabado. ¿Cómo que estás interrumpiendo? Bueno, seguimos en el siguiente programa con esto. con ti tu mamá, órale ya. Por favor. Continuamos con el embarazo de Irma Serrano. Empezamos con el embarazo de Irma Serrano. continuamos, todo a los 11 meses. Al fin, sí, claro, vamos apenas en el trimestre. Muy bien. Esperamos, algo interesante de Irma Serrano. ベ PFU L da Grupo Nú Sedrano de Irma Serrano de Irma Serrano Gracias.